Los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Tienes dones únicos, dones que son sólo tuyos. Descúbrelos, cultívalos, úsalos. Dios te ha dotado de talentos especiales. No los ignores, son tuyos por una razón. Tu potencial es infinito. No importa cuán oscuro parezca el camino, tienes la luz dentro de ti para iluminarlo y alcanzar la meta que deseas. No te compares con los demás. Tu viaje es tuyo, tu don es único. Encuentra tu propia verdad. Ama tus talentos. Son regalos divinos. Úsalos para hacer el bien, para hacer una diferencia. Tú importas, tus dones importan. Cree en ti mismo, porque Dios cree en ti. Tus dones espirituales te guiarán hacia tu verdadero propósito. Gracias por ver y no olvides suscribirte, dejar un buen like y activar las notificaciones. Déjame tu opinión en los comentarios.